Vamos a hablar de un criminal demasiado despistado, me refiero a un ladrón que se robó el carro de una familia en la Florida y tenía un niño de tres años adentro, ahí en el asiento trasero. Este es el momento en el que Pillo se detiene en un área industrial, saca al pequeñito del auto y lo coloca en el suelo junto a un vehículo estacionado para luego fugarse. Pero gracias a Dios, segundos después, un buen samaritano lo encontró llorando y llamó a las autoridades que reunieron al pequeño con sus agradecidos padres. Así que qué bueno que esto no pasó de ahí.